Hola, hoy para relajarte y dormir te voy a hacer un masaje facial y craneal así que en esta sesión, en estos próximos minutos no pienses en nada más que en lo que te voy haciendo concéntrate en el masaje y verás que en unos minutos te dormirás voy a empezar hidratándote un poquitín la piel para que el rostro todo el rato esté suave, hidratado y te pueda hacer bien el masaje sin que sea incómodo, sino que esté como preparada la piel para yo poder masajear esto realmente lo que te voy a aplicar ahora es un serum, es un serum un poco mas fuerte de lo normal, un poco mas denso para que hidrate bien perfecto pues te voy a poner unas gotitas en la frente, la nariz, los mofletes y la barbilla perfecto y ahora te lo voy a extender por todo el rostro genial este serum no se absorbe al momento, ahora verás que lo tienes como bastante en la superficie pero bueno, es el efecto que estoy buscando hoy para poder masajear pero claro, no quería ponerte un aceite o algo así, que es lo que se suele utilizar para masajear porque me parecía demasiado agresivo para la piel ahora mismo así que ahora ya voy a masajear con este aplicador o sea, masajeador de aquí este masajeador es especial para estas zonas de aquí para los ojos para los ojos bueno, básicamente para todo el rostro notarás que es muy suave aunque sea algo así como rígido y que parece que no vaya a ser cómodo realmente este masajeador es increíblemente suave así que ahora, mientras te masajeo con esto en la cara intenta destensar o sea, quitar toda la tensión posible en los ojos en la sien en todo el rostro intenta ahora mismo como relajarlo todo que no esté tenso y así el masaje será mucho más relajante relajante vale ... noto que tienes la zona de la mandíbula muy tensa así que voy a intentar destensarlo con las manos voy a masajear la zona, esta de aquí, la de la mandíbula y en principio con este masaje debería destensar completamente la zona voy a presionar un poquitín, si te hago daño me avisas pero es necesario para descontracturar no descontracturar pero a veces es necesario como apretar para que una zona se relaje completamente es lo mismo que pues eso, los masajes descontracturantes no son muy relajantes porque tienen que apretar bastante pero al final te sientes mucho mejor así que voy a apretar un poquitín vale, intenta dejar la boca entreabierta sin apretar con los dientes y sin hacer presión tampoco con los labios así, perfecto, genial ya noto que se va relajando bastante perfecto, esta zona de aquí está un poco más en tensión pero ya está ahora que tu rostro está más relajado voy con un masaje craneal lo notarás por toda la cabeza notarás un poco de cosquilleo quizá eso es buena señal significa que el cráneo está reaccionando que se está relajando y ahora si quieres puedes cerrar los ojos relajarte y sentir este masaje craneal y dormirte si quieres las veces mientras que el cráneo está bien y sentiré lo que querías y sentiré el estar que te lo que le mezclode y sentiré que le es que el cráneo que el cráneo que le ajeure que lo que te es lo que te da que lo que te siente que te da Voy a masajear un poquito más este lado. Y ahora, el otro lado. Ahora un poco más por delante. Y por detrás. Ahora un poco más. Voy a presionar un poquito más para que notes como esta zona se relaja. Que también es una zona bastante propensa a tener tensión. Así que notarás que se va relajando cada vez un poquito más. Perfecto. Mucho mejor. Perfecto. Voy a continuar el masaje craneal con esta brocha. Igual esto también puedo usarlo en la cara. Pero ahora me parece que te va a relajar mucho más por la cabeza. Bien. 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 este de aquí y el otro ahora te estoy masajeando la zona de la nuca por eso lo notas un poquitín mas lejano el masaje el sonido y ahora la frente y 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 voy con los ojos voy con el otro voy con el otro increíble a mi me encanta perfecto un poquitín por los párpados también y genial ahora ahora te noto la mirada mucho más relajada mucho mejor y hoy no me voy a olvidar de los labios también los voy a masajear pero bueno voy a hacerlo de una manera muy sencilla voy a ponerte unos hidratantes que bueno puedes elegir el que quieras realmente aquí tengo este o este que tienen un efecto muy distinto los dos este es más como frío de hecho huele a menta muchísimo y este es más como típico que te quema no te quema pero notas que te está haciendo un efecto así como con cosquilleo y así no sé si me estoy explicando pero bueno es de los típicos que dicen que te agranda los labios pero este no lo hace tiene un efecto muy ligero lo que sí que tienen en común es que hidratan muchísimo así que me va a servir para poder masajearte cual quieres este perfecto yo voy a aprovechar para ponerme un poquitín de este otro me encanta la verdad y este es el que te voy a poner a ti te va a encantar ya verás wow es que huele a chicle literalmente de menta es increíble bueno pues voy a aplicarte en los labios vale y ahora notarás que te está haciendo como un poco de efecto así que genial porque además te irás con los labios radiantes y los labios te los voy a masajear con los dedos no tengo ningún masajeador a mano de labios la verdad pero hacerlo con los dedos va muy bien por el tema de la circulación porque voy presionando extendiendo un poquitín y para la circulación de los labios pues eso va muy bien así que genial vale perfecto me encanta el efecto de este labial bueno de este hidratante porque es súper suave y me ayuda muchísimo a poder masajear presiono presiono un poquitín así y genial y ahora lo que voy a hacer es aplicarte esta cremita por todo el rostro y lo voy a masajear y lo voy a masajear con esto de aquí así que bueno esta es una crema muy muy espesa como puedes ver así que voy a coger todo lo que pueda así perfecto es que además huele muy bien parece casi plastilina de lo densa que es vale un poquitín por todo el rostro muy bien vale y con esto de aquí que es como realmente son como unos algodones desmaquillantes de tela pero yo los utilizo para masajear la verdad me gusta mucho más súper súper suave así que te voy a acabar de extender un poquitín esta crema y así se aplicará mucho mejor a la vez que te voy masajeando todo el rostro de manera muy relajante para que ya si quieres te puedas dormir de hecho veo que el sueño te está ganando ahora mismo así que no te preocupes puedes cerrar los ojos y dormir y y y y y y el masaje ahora lo estoy haciendo con las manos pero ahora ahora pasaré a utilizar una brochita y verás que la sensación es muy distinta y 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 ahora el masaje va a ser con una brochita. Esta brocha verás que es muy suave, súper súper suave. Primero quiero que la sientas para que compruebes lo suave que es. Así que te voy a masajear un poco la cara por distintas zonas. Así que ya verás, súper relajante. Por la nariz, la barbilla y por todo el rostro. Si necesitas cerrar los ojos, los puedes cerrar. Y ahora el masaje en la cabeza con esta brochita. Y ahora el masaje en la cabeza con esta brochita. Ahora cambiamos el sonido. Así puedes notar como el masaje es mucho más concreto. Puedes notar exactamente en qué zona de la cabeza lo estoy haciendo. El otro era como mucho más general, aunque muy relajante también. Así que ahora concéntrate en qué zona de tu cerebro estás sintiendo el masaje. Ahora voy a masajearte la cara. Ahora voy a tocar ciertos puntos mucho más concretos también. Y verás que habrá zonas las cuales sentirás que es mucho más relajante. Y como que se activa algo que te hace relajarte. Y casi que dormir. Por aquí. Aquí también. Puedes notar las puntas. Vou Lucy. Iste…? Pues que me resumen. Ya ya que tú, no. Edualmente. Gracias. Gracias. Y esto, no sé si lo parece, pero es muy blandito y muy suave y va muy bien para hacer masajes por aquí, así que concéntrate en las mini púas de este masajeador, que son super suaves pero a la vez las vas notando de una en una y hacen un poquitín de cosquillas, muy poquito, suficiente para que sea relajante. Gracias. 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 Te lo pasaré por la carita y las ojeras porque realmente esto sirve para masajear estas zonas de aquí ya que está fresquito y ayuda a desinflamar y bueno es increíble la verdad soy muy fan de estos masajeadores pero primero quiero que los escuches bien. Y ya está listo. y ahora ya paso a masajearte sobre todo la zona de las ojeras para que se desinflame y se relaje totalmente para dormir así que allá voy notarás que está fresquito pero la piel se va acostumbrando ahora ya casi no notarás el frío del principio tu piel ya se ha acostumbrado totalmente totalmente y y y y y y y y Estos masajeadores nunca los he utilizado para la cabeza Así que lo voy a probar por primera vez Y dime si te parece relajante Ahora para terminar de dormirte Ya totalmente voy a masajearte la zona de la mandíbula Que es muy importante tenerla sin tensión Así que ya verás que esto te va a ayudar un montón a dormir bien ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer el masaje ahora con una brocha Si me habéis visto en otros vídeos sabéis que esta brocha es mi brocha Siempre utilizo la misma para hacer ASMR porque es que me parece una brocha perfecta ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Ahora, con esta brocha, que es de mis favoritas, me parece súper súper mona, voy a pasar a tocarte un poco la cara. Gracias. 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 Gracias.